... Usted es el señor Don Jesús Usero Toledano, ¿no? Sí, soy yo. Vamos a ver, cuénteme esta situación de este parte que tengo aquí de siniestro del vehículo porque no entiendo nada. Este coche se le ha arrancado una puerta al abrirla cuando venía otro coche. Sí, no, pero no se le arrancó. Bueno, me dio en el borde. Era una calle. Entonces la puerta estaba abierta. Al pasar el coche yo cerré la puerta y se quedó por cuatro dedos hasta que no entornar. Hasta que pasó y llevaba un carro detrás que sobresalía un poquito más del coche y me pegó en el borde de la puerta. Entonces la puerta está totalmente descuadrada, ¿verdad? Sí, sí, no, la puerta no cerraba. De hecho, se quedaba una cuarta que no cerraba. Al darle en el borde... Ya, vamos a ver, yo me he puesto en contacto porque le cuento la situación como están las compañías de seguro ahora mismo. Se lo digo para que ustedes valoren y ustedes vean si verdaderamente les interesa o no les interesa. Referente primeramente, la persona titular no ha sido el culpable de esta situación. Quiere decirse que el coche está asegurado por otra persona que es por el señor don José Fernández Cuadra, ¿no? Claro, mi suegro, como él tiene muchos más años de seguro, pues está puesta a nombre de él. Vale, perfecto. Yo he estado en contacto porque esta puerta, ya sabe usted, que viene desde Suecia. Le cuento, nosotros nos hacemos cargo de la reparación al respecto, con el contrario, pero el porte de la puerta tienen que pagarlo ustedes. ¿Y el porte cuánto es? El porte de la puerta son 845 euros. ¿Cómo pretende que pague por un porte solo de una puerta 800 euros una puerta? 800 euros un porte, vamos. Sí, pero es que es lo que vale, señor, es que es lo que vale. Es que no sé qué se pensará usted que cuesta una puerta de un vehículo. ¿Una puerta? Sí. Pues a mí me da igual que sea la puerta nueva o que sea de segunda mano, porque me va a costar más barato comprar una de segunda mano. Señor, pero no la arreglen ustedes, si es que usted a mí no me tiene que contar eso. Yo quiero que me arreglen mi puerta y me da igual que sea de descuace o que sea de donde sea. Sí, por lo que tiene que hacer usted, sí. Yo digo que tengo mi puerta arreglada y si es de segunda mano, que me la pintan, haga lo que sea. ¿Usted cree que yo voy a pagar por una puerta un porte 800 euros? Pero por favor... Vamos a ver, primeramente, señor, le quiero comunicar de que todos los partes que están dados de la forma que le ha dado usted no son legales, porque el coche lo tenía que llevar la persona que está como titular del vehículo. Así que para que se calle usted un poco la boca. Bueno, el coche es mío y hago yo lo que quiero con él. No, pues entonces, si hace usted lo que quiere con el coche, coge usted, se va usted un desguace, le pone usted la puerta y se la pinta a usted. ¿Qué me está usted a mí contando? Por supuesto que haré eso, porque vosotros no sacáis nada, claro, lo único que sacáis. Si no chupáis de esto, por supuesto, claro, ya los demás tenemos que... Pues ya está, pues ahora llamaré yo a mi seguro a ver qué es lo que me dice. No, no, pero si usted llama a su proveedor y llame a quien quiera. Aquí en el seguro estoy yo como responsable. Y como perito de esta compañía, le digo que a robar a Sería Morena y a chulear a quien quiera usted. A robar son ustedes. No, ustedes que han chupado demasiado de los seguros y que han sido unos mentirosos y han estado ustedes llevándolos a la quiebra. Y así ha pasado, que los han llevado ustedes a la ruina. Señor, o chico, o campeón, o monstruo, o como quiera que te llame. Guasignay, llámame Guasignay. Y clientes como usted no nos interesan nuestra compañía. No, no, clientes no. Si es que no nos interesan. Lo único que quiere usted es coger los dineros, eso es lo que quiere usted. No, y ustedes engañar a los seguros. No le vamos a cambiar la puerta, empanao. Claro, si es que eres un pandereta, es que al final me estás calentando. Eres un pandereta, eres un calamar. Serás payaso. Pero no, pero a ver qué quieres que te diga. Te paso con mi secretarianda, Guasignay. Que eres un pandereta calamar, pim, pim. Si no fuera porque me hace falta el coche, bueno, ya había colgado hace una hora, muchacho. Jesús, que esto es una broma, tío, de cadena dial, que te he gastado. Te das un pandereta, que te lo vas a por... Jesús, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévetea de cadena dial, que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu querido amigo Ángel Luis. Madre mía, macho. Todo es una broma, Jesús, un abrazo muy grande. Venga, adiós. Vamos a ver esos talleres. Con Manel Fuentes, atrévete. Hola, a mí, buenos días. Le llamo del servicio técnico de la reparación de su móvil. Hola, a mí, buenos días. Vamos a ver, tengo aquí un par de incidencias que estoy viendo y repasando, porque yo estos días no he estado, donde parece ser que usted ha tenido un problema en la pantalla que le salía una distorsión dentro de lo que es la pantalla principal, ¿verdad? Sí, perdía el color, salían rayas de colores fosforitas. Correcto. ¿Esto usted cuándo lo detectó? ¿Cómo lo detectó usted? Yo lo llevé hace dos semanas, pues para tres semanas así o cuatro como máximo que empiezo a salirme. Ajá. ¿Y esto usted, al principio del uso del móvil, no notaba usted ningún tipo de...? Nada, nada. De repente estaba usando el WhatsApp y me salió una rayita negra y luego al día siguiente me salió otra y ya consecutivamente se me llenó el móvil de repente así cada vez más. ¿Usted no le ha dado ningún golpe al móvil ni nada? No, para nada, para nada. Yo lo primero que hice fue dejar el móvil y yo a la chica de la tienda le dije mira, a mí no se me ha caído el móvil, si a mí me van a cobrar por arreglármelo porque a mí no se me ha caído, es que no lo arreglo directamente, porque es que a mí el móvil no se me ha caído. Pero señorita Débora, discúlpeme, mi compañera está haciendo, digamos, el protocolo que tiene que hacer, que es atenderla a usted de la mejor manera y atenderla y hacer parte de incidencias hacia el siniestro de este móvil. Sí. Pero yo soy el jefe de taller y yo conozco los móviles, entonces usted no me puede decir que ese móvil no se ha caído. Primeramente, hay que ser sinceros en este caso. Bueno, es que vamos a ver, es que yo ya lo estoy siendo sincera de un primer momento. No, perdóneme, ese móvil se ha caído. Bueno, entonces usted me está llamando para preguntarme o para firmar algo. No, 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 yo simplemente tengo que decirle primeramente que esta factura a mí no me lo aceptan como garantía y tendrá que abonar usted la pantalla. Bueno, lo que no puede ser es que yo haya mandado el móvil, yo me haya informado y haya llamado y todo para saber si a mí me van a cobrar algo antes de arreglármelo, a mí me digan que no entra, que entra la garantía porque el móvil no tiene ninguna caída, que es fallo de la pantalla, y ahora me llamen a mí usted diciéndome que yo tengo que abonar lo de la pantalla del móvil. Pero si es que está usted mintiendo, señorita. ¿Se está usted quedando conmigo? No, no, yo no me estoy quedando, señorita, pero que me está diciendo a un jefe de taller que arreglo a diario 60 móviles, no me diga usted que ese móvil es un defecto. Yo lo que sí que le digo es que a mí el móvil no se me ha caído. No se puede mentir, no se puede mentir, señorita. Pero vamos a ver, usted diciéndome que si yo no he mentido, sé que esto no es vergüenza, pero ¿de qué va? No, yo no voy de nada, señora, con todo el respeto la estoy tratando y con toda la educación. La pantalla son 315 euros que me los tiene que abonar. ¿Cómo? 315... Vamos, pienso ir a la tienda ahora mismo, en terminar de trabajar, a ver, a hablar con la señorita, porque vamos a ver, lo que no puede ser es que yo llamase y que yo he hablado con todo. Espera, ¿con quién habló usted? Hablé con la de la tienda. Espera, espera un momentito. ¿Se acuerda usted del nombre de ella? No, no me sé el nombre de ella. Es Mari Carmen. Pues no sé cómo se llama. Un momentito, espera un momentito. Mari Carmen, estoy hablando con la señorita Débora, la que te trajo el teléfono del problema de la pantalla. Es decir, me está mintiendo, me está engañando y me lo estoy tomando con calma porque es una mentirosa. Sí, yo tengo el móvil, ¿qué me está contando? Pero no, pero la factura está aquí, señorita. Mire, escúchame, a mí no me venga con que me va a cobrar 350 euros ni 300, ¿por qué no? Oye, esto es un cachondeo. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Día, al cariño, ¿cómo estás? Ay, mi madre, que me han hecho una broma de la radio. Ay, ay, ay. ¿Qué es Gandón? ¿Gandón de c... Mira, me estaba poniendo roja y mola de todos los colores, ¿eh? Débora, cariño, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Gracias por tomártelo. Me la habéis colado, ¿eh? Me la habéis colado. Un besito, Débora. Venga. Adiós, bonita. Adiós, Álex. Adiós. Chao, 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 chao. Dígame. Se ha cortado el teléfono otra vez. Oye, ¿a quién te está hablando? Lo importante es acercarme. Dime. Como estaba diciendo la hermana que se ha cortado el teléfono y que estábamos haciendo, digamos, una... Digamos, reflexión. Sí, pero por favor, no tengo tiempo. Simplemente, querida hermana, me ha gustado muchísimo la reflexión que he tenido con usted. Es importante este tiempo que está dedicando y sobre todo para limpiar esos pecados. Dígame. Que lo que le estaba comentando la querida hermana es acortar el teléfono y referente a esta conversación que estamos teniendo sobre el camino de Dios. Dígame. Vamos a ver, querido hermano, como le estaba comentando antes a su querida amiga... ¿A qué amiga? María Ángeles, que estaba hablando con María Ángeles. Lo que pasa es que se ha cortado y me ha comentado de que le volviera a llamar. Referente a todo este tipo de oración que limpia los pecados y que es importante que lo tengamos... Pero vamos a ver, ¿a quién está usted llamando? ¿Me ha llamado usted a mí? Sí, pero porque yo... Lo importante, como le estaba diciendo María Ángeles, es el camino hacia Dios. ¿Sí? Y lo que le estaba comentando a tu querida amiga... ¿Eh? Lo que le estaba comentando a tu querida amiga es sobre el camino hacia Dios y sobre todo limpiar los pecados. ¿Pero qué amiga? Que estaba hablando con ella y se ha cortado y me ha dicho que tenía problemas de que le entraba otra llamada. Pero que al mismo tiempo que hablo con ella, que hablo contigo y que sois las dos iguales en este caso... ¿Me puede decir usted quién es mi amiga que se ha cortado? Vamos a ver, estaba hablando con Angelines referente a la limpieza que hay que hacer hacia Dios. Ay, mire, mire, déjeme en paz y no quiero saber nada. Pero antes de que cuelgue... Ah, no, 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 no. Antes de que cuelgue... ¿Qué quiere? Antes de que cuelgue, como le estaba diciendo a Cristina. Lo que no podemos estar escotiendo... ¿A Cristina no me ha dicho que era Ángela? Sí, pero Cristina también está con ella. Ah, también. ¡Uh, qué bien! Bien, yo lo único que digo es ese cotidio... ¿Y no están reunidas tomando café? Porque podría ir yo para allá. Bueno, pues a lo mejor, querida hermana, a lo mejor también te quieras acercar a la casa de Dios porque vamos a hacer una oración ahora. Ah, ¿dónde es? Aquí en la parroquia. Entonces, lo importante... Bueno, ¿en qué parroquia? ¿De qué pueblo? De aquí, de donde Trespar. ¿De dónde? De donde Trespar. Ah, no tengo ni idea dónde es esto. Lo importante, de todas las maneras, cariño... Anda, anda, vaya usted con Dios. Pero escucha, escucha un momento, escucha, escucha un momento. ¿Qué? Voy a escuchar, ya lo estoy escuchando. Pero déjame que termine de explicarte un poco el camino y el mensaje de Dios. Pero usted cree en Dios y yo también, pero tendremos diferentes opiniones y yo qué sé. Por supuesto. Yo no quiero hablar ahora y ya está. Pero si me parece perfecto que no la quiera invadir su intimidad y no quiera usted hablar conmigo porque la estoy... No, porque estoy haciendo la comida, que tiene que venir mi marido y mi hija a comer y ya está. Vale, una pregunta simplemente. ¿Qué ha hecho usted de comida hoy? ¿Para qué? ¿Para apuntarse a venir a comer? Pues a lo mejor me acerco. Oh, pues venga. Es usted una persona bondadosa y es usted una persona que tiene, digamos, un encanto. Pues sí, me doy de comer. Ese es el corazón que yo quería escuchar de usted. Ah, muy bien. Pues ya lo he escuchado. Si me dice usted lo que tiene de comida, ya se lo digo si me acerco o no. ¿Qué tiene? Almondigas. Ay, qué ricas. Qué ricas. Con unas patatitas fritas. Sí, también. Tiene usted corazón. Tiene usted corazón. Algún tomate del tomatar y cosas de estas. Qué rico el tomatito también. Bueno. ¿No quiere usted limpiar los pecados y rezamos una oración? No tengo ningún pecado. Que diga me cago en la leche o todas esas cosas. Yo creo que para mí no es un pecado. Eso está perdonado. Eso está perdonado por completo. Le agradezco muchísimo este momento que he hablado con usted. Pues nada. Bueno. Y termino la oración con usted. Dios te salve María y el aire. Adiós. Gracias a Dios contigo, bendita. Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dígame. Le llamo de la compañía de seguros referente a un problema que tenemos con usted, que esto se está alargando y me voy a presentar. Mi nombre es don Jesús Sánchez, soy del Departamento de Administración y Contabilidad. Aquí hay unos recibos que se han devuelto. Queda pendiente, por supuesto, el número de policía de usted es el 902. Y quisiera saber, a ver si podemos darle solución a esto. Yo el aviso lo hice a través de un correo y a mí nadie me ha dicho lo contrario a la oficina muestra. Sí, sí, pero sí. ¿Y a dónde quiere ir usted, señora? ¿Hacia dónde quiere ir? Sinceramente. Que no quiere ir a ningún lado. Que yo decido en el verano que no quiero continuar con la póliza. Y a partir de ahí, pues no pago los recibos que me han seguido emitiendo y, de hecho, por no estar yo pendiente, se han cobrado algunos. 194,71 son los recibos que se están cobrando y que quedan pendientes por cobrar. Le voy a decir una cosa, señor don Francisco Javier, y se lo digo como responsable de un departamento, que tengo todos los días problemas como gente como usted. Pero ahora me toca con usted. Le voy a cobrar esos recibos. Se ponga usted como se ponga. Le voy a cobrar esos recibos porque tengo tanto el número de cuenta como tengo el acceso y la autorización para cobrarlo. Y le voy a decir más. Son ustedes, son ustedes como son, que lo están ustedes demostrando, dándose de baja ilegalmente y sin cumplir sus contratos. Pero vamos a ver, pero... No, no, dígame. No voy a seguir discutiendo con usted. No me suba el tono. Es que me parece también una j*** lo que está diciendo. No me suba el tono, no me suba el tono, que yo le estoy hablando con... ¿Cómo que no me suba el tono? Pero si es el primero que me está amenazando. Pero si es que... Le voy a decir una cosa. Menos mal... Le enseño de otros seguros cosas que me han dicho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le han dicho de otros? Sí, cuéntemelo, sí, cuéntemelo. Sí, venga, ¿qué me va a amenazar usted ahora con comentarios? Dígamelo. No es amenazar. Entonces... Que yo decido en el verano que no quiero continuar con una póliza y ya está, y se ha acabado, y lo he notificado. Qué vergüenza. ¿Cómo actúan ustedes? ¿Con qué despota? ¿Con qué forma? No, qué despota ni nada, pero ¿qué me está diciendo? Pero, hombre, por favor, señor, pero si hemos tenido la garantía y hemos tenido la educación y el protocolo de tenerle en mantenimiento siempre con sus correspondientes informaciones de nuestro seguro. Y nos pagan ustedes así, como unos cutres asquerosos. Pero venga, quiere que no voy a seguir discutiendo con usted. ¿Cuántas veces he utilizado yo la póliza? Pero que a mí qué más me da lo que usted utilice. Pues ya está, bueno, que no voy a seguir discutiendo. No, pero es que me está subiendo el tono. Hombre, porque usted me está subiendo y me está amenazando el primero. Que yo no le amenazo. Bueno. Le voy a decir lo que voy a hacer. Se lo digo para que se vaya usted preparando. Voy a empapelar griñón entero con su cara diciendo, este señor es... ¿Se ha acabado la conversación? No, escuche, no. Es usted un cobarde. Es usted un cobarde. Porque me cuelga. Es usted un cobarde. Voy a empapelar... Mire, que estoy en el trabajo y no me puedo ir a la primera hora. ¿Y yo que estoy jugando al golf? Pues ya está. Le paso un momentito con la administración, que no quiero hablar con usted. ¿Qué te pasa? No, que es que el teléfono que se ha quedado ni para adelante ni para atrás. ¿Quién te ha llamado? Que has estado tanto tiempo. No me ha llamado nadie. Sí, le he llamado yo al del seguro, que le tengo pinchado, sí. Soy el del seguro, sí. Vale, vale. ¿Francisco? Sí. Que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu amiga Mónica con todo el cariño de tu compañera. ¿Cómo estás? Ya me la cagaré entonces. ¡Hombre! ¡Hombre! Es de una broma. Bueno, escucha, Francisco, Mónica y compañeros. Un abrazo muy grande y gracias por estar ahí. Un abrazo, gracias. Venga, Francisco, gracias por tomártela así. Sí. Venga, un abrazo. Con Manel Fuentes, ¡aprévete!